Por si te queda mal Como ves jamás cambió Se sigue divirtiendo con tu corazón No eres un juguete para que juegue contigo Que fíjate en las fotos que hay amor No le veo ningún sentido Es realidad o ficción Lo que te dice al oído Si sabes que te miente ¿Por qué no abres los ojos? ¿Quién ha estado siempre a tu lado? Ya no nos hagamos tontos Supres porque quieres Eso que tú sueñas Está entre nosotros Nicole Adel ya Adel ya Te lo hice una vez Y como ves jamás cambió Se sigue divirtiendo con tu corazón No eres un juguete para que juegue contigo Que fíjate en las fotos que hay amor No le veo ningún sentido Es realidad o lo que te dice al oído Si sabes que te miente ¿Por qué no abres los ojos? ¿Quién ha estado siempre a tu lado? Ya no nos hagamos tontos Ya no nos hagamos tontos Sufres porque quieres Eso que tú sueñas Está entre nosotros Sufres porque quieres Eso que tú sueñas Está entre nosotros Está entre nosotros No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos